Me encuentro recordando en tu cuerpo, siempre pensando Besos y abrazos que tú me vas entregando, cantándole al amor que se inquieta y se alborota Le sofre inspiración para escribirte tu nota, me besas, me alborotas, mi vida la completas Tú y yo juntos, completando metas, una chica centrada que sabe lo que quiere La escucho y la respeto y por eso ella me quiere, ella me cae muy bien, yo me siento muy a gusto No se anda con juegos, ya entiende lo que siento, una chica ideal, muy centrada y muy madura Sabemos que la vida es dura, ella es la cura, ella me cae muy bien, ella es felicidad Le enseño yo las mañas y ella saca la maldad Ella es felicidad, le enseño yo las mañas y ella saca la maldad Ella me habla, ella sabe que me encanta, mujer bella, bella Es como una estrella, me dice que no pare y que siempre la haga mía, que siempre me la tire y que siempre sonría Sabes una cosa, eres una chica hermosa, me encanta desvelarme hablando de cualquier cosa Me siento enamorado, un loco muy frustrado, andando, queriendo, amando y gozando Bella, 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 ella es mi doncella, canto lo que siento, princesa de mi cuento Me dejas en shock, me dejas sin aliento, entramos al jacuzzi y me pongo más contento Soy tu dueño, tú me enseñas, yo te enseño, paremos el tiempo y cumple mi sueño Me como la cereza, brindamos con cerveza, muevo la lengua, con mucha destreza A la lengua Gracias por ver el video.